www.feyyaz.com es bien irónico porque cuando yo estaba en la universidad decía cuando me van a dar informes orales yo los odiaba es normal pero ahora cuando sigo a la universidad lo voy a volver a hacer y mira fue comentarle que hombre joven y dulé esta ponencia a la edad de la recolección porque esto surgió de muchas conversaciones no precisamente porque el nombre como tal salió de primera sino que fue a última básicamente mi trabajo en forma de resumen trabajo en los conflictos la dependencia los traumas el deterioro esos conceptos en mi trabajo reflexiono sobre el individuo no funcional enajenado anestesiado y establecido en una sociedad delirantemente grandiosa trabajo con objetos encontrados destinados a generar vacío espiritual en contraposición con una idea autópica sobre la esencia y la sensibilidad humana esto para mí es una forma de empezar a ver posibles visiones políticas partiendo desde lo humano partiendo desde una gran necesidad de consuelo desde un cosmopolitismo que nos hace crecer en un filtro de certidumbre y desde la necesidad de desintoxicación de esa guerra espiritual del individuo de esta época en especial de nuestro futuro pues como surge en términos de la recolección es bien interesante porque cuando bueno no se pasa leyendo tertulias con otras personas con otros colegas distintas personas siempre en mi trabajo ha tenido las particularidades que me inclino hacia el individuo que habita la calle porque a veces uno científica porque yo soy igual y siempre estamos por ahí viendo la escena nocturna entonces en conversaciones con Chemehende y otros personajes de aquí de Nioquiedra que son muy intelectuales sale el término más clara desde que hemos vuelto en términos auditivos a la época de la recolección tú sabes somos reconectores de cosas reconectores de ideas y cazadores a la misma vez y es por eso que a través de la recolección de imágenes de imágenes en vida la encuesta social como ya he dicho la caminata nocturna por la metrópolis sea Río Piedra Santurce Vido San Juan Mato Rey esto de alguna manera ha despertado un inquietud que trata de explorar mi trabajo plástico y a la vez crear una sensación de espectador desde una perspectiva en particular al presentar una serie de imágenes de personas en estado de inconsciencia o inmovilidad física trabajo también con materiales nobles callejeros objetos encontrados masificados y destinados a tener acos espirituales estas imágenes están presentadas con cierto realismo y con una apariencia casi pública por ser un icono de la cultura urbana que a la misma vez simbolizan o representan el estado mental de nuestra sociedad de pajaritos preñados es por esto que titulo este proyecto en la cara de recolección de donde sale pues mi inquietud para trabajar con este tipo de cosas también tuve yo más o menos con el génesis del proyecto tuve una participación directa aunque no constante con el programa de iniciativa comunitaria en la cual yo pues por convocatoria de José Luis Parga que aquí estuvo mucho es uno de mis ¿cómo se dice? con lectores es la palabra durante los últimos dos años yo la oportunidad de trabajar directamente con ellos y entre ellas trabajé con con adictos con alcohólicos esquizofrénicos bueno con una cantidad de de situaciones en la cual yo no me imaginaba que iba a encontrar con eso que era y la misma vez yo dije ¿sabes? no estudié psicología ni nada por el estilo ni estoy relacionada con este tipo de disciplinas y menos de la nada que caer con una especie de ser tallerista psicólogo slash otras cosas que tú sabes pero por medio de estas terapias y conversaciones y conversaciones trato también de conseguir una forma humanizadora yo creo que esa palabra yo me inventé porque no me escucho mucho de despertar la sensibilidad creativa en estas personas o sea utilizar el arte como una herramienta sanadora para la construcción de una nueva comunidad el contacto directo con este tipo de de situación y de tipo de escenario y el constante recedimiento de flujo informático de un drama mundial ha cambiado el planteamiento en cuanto a mi propuesta plástica el concepto que se tiene sobre lo que es un artista contemporáneo cae sobre una reevaluación y deja de ser algo veramente estético y laboroso para convertirse en una situación existencial y la existencia de estos seres en términos evolutivos es una desreconexión es por esto que utilizaré el término de reproducción como un acto complementario de la postura de mi trabajo plástico aquí hay una serie de imágenes de los mismos trabajos que ellos hacían durante mi participación con ellos yo realmente no tenía ningún plan en cuanto a obviamente porque mi disciplina no está dirigida hacia crear un método como tal yo usaba mucho el método de la improvisación y el estado de algo realmente mi participación como tal es algo más como que de compartir tanto o sea de tiempo anécdotas nos sentamos a hablar si no tenemos ganas de trabajar no trabajamos si tenemos ganas de caminar pues salimos a caminar por ahí a coger cositas que encontramos por la calle pero era una forma también de bregar con una situación más o menos como que psicológica porque estas personas en particular con lo general no siguen ningún tipo de orden ningún tipo de disciplina por eso es que se caracterizan por estar en las situaciones en que están pero esto en específico aunque fue una selección bastante pequeña no todos porque había algunos que por condición física o condición mental no podían bregar con algunas cosas porque entre eso también yo les daba talleres de grabado y había que trabajar con una serie de herramientas filosas y que se yo me pasó una vez que uno de ellos el que está aquí abajo se cortó yo bien happy con la mañana a las 7 de la mañana con una bonachera bien buena y lo que hizo fue darme abrazos así que el señor pues mira chévere pero vamos a trabajar pero se puso a trabajar de manera directa y terminó llevando sus dedos y la sangre hizo y ahí fue yo dije pero eso es parte interesante también de la lectura como tal estos son parte de los trabajos también que yo el producto como tal que yo quisiera era es algo bien interesante porque de repente volví a hacer como una forma como si estuviera trabajando con niños como una manera de volver al principio volver a sensibilizar las cosas a bregar con los sistemas motores porque muchos de ellos se afectaba un poco la cuestión de cómo entregar con un lápiz con un pincel y por eso tiene una estética en particular algunos de los momentos que yo siempre trataba de documentar la forma en que nosotros trabajábamos tú sabes que era una forma bastante close ok fría que era la serie